5, 4, 3, 2, 1, 100 En Tilarán, Guanacaste se corrió la primera fecha de la temporada del Realismo Nacional Campeonato que inició de forma espectacular y que además contó con un buen número de aficionados que se hicieron presentes para observar a las tripulaciones nacionales competir En total se corrieron 8 etapas especiales, divididos en dos tramos cronometrados Al final de ellos, el ganador de la competencia fue el actual campeón nacional José Andrés Montalto y su copiloto Rodrigo Quirós Ambos impusieron un buen ritmo a bordo de su auto Subaru Impreza con el que terminaron con una ventaja de 18 segundos sobre su más cercano rival La segunda posición fue para la tripulación de Andrés Montalto y Max Rommoser Ellos regresaron al realismo tras 9 años de ausencia y sin duda fueron uno de los puntos altos del espectáculo La verdad es que disfrutamos mucho, Max y yo en ningún momento nos sentimos presionados hicimos bien las cosas, un par de sustillos en un par de etapas ahí pero en general la disfrutamos, vivimos súper lindo compartir con José, este plato fue muy bonito La tripulación de Eric Bachelet y Marco Carvajal se quedó con la tercera posición absoluta en Tilarán ellos son los actuales campeones de la categoría N2 y este año dieron el salto a la clase mayor del realismo nacional El cambio es sumamente drástico como te digo, creo que hicimos un buen papel a pesar de que era el debut y bueno, a seguir entrenando, a seguir probando El momento más espectacular de la jornada lo vivieron el piloto Andrés Molina y su copiloto Eduardo Corrales cuando perdieron el control de su auto, viviendo un momento dramático el cual no tuvo consecuencias, pues segundos después ya estaban de nuevo en la competencia Entramos mal a una izquierda que nos sacó muy afuera y cuando fuimos a tomar la derecha nos metimos un poco para frenar el carro sin ver un hueco que había, nos catapultó y nos llevó al otro lado y pegamos contra un poste En la clase N3 únicamente se inscribió la tripulación del piloto Eric Sirnach y Arturo Suárez El no tener competencia no les impidió ir rápido y hacer un buen rally La verdad es que disfrutamos mucho el rally, probamos el carro a fondo no nos guardamos nada, dimos todo lo que teníamos que dar y estoy muy satisfecho con el rendimiento del I-30 Por último en la clase N2 el más rápido en Tirarán fue el piloto Kenneth González Sin embargo este fue excluido de la competencia por orden de la Federación Costarricense de los Motores Esto por no tener su identificación deportiva nacional vigente De esta forma los ganadores de la clase N2 fueron los hermanos Edgar y Maranela Quesada Fue para el primero de la temporada un rally muy duro La ruta se puso muy dura para los autos pequeños, para nosotros la N2 es una parrilla muy concurrida Ahora será hasta el próximo 17 y 18 de mayo cuando el Ruralismo Nacional regrese a la competencia pues será en Liberia donde se correrá la segunda fecha de la temporada Una información en imágenes de José Pablo Villavicencio y el periodismo de Armando Calderón de mundomotorizado.com para Atletica Deportes